La provincia de Cádiz ha registrado este miércoles 170 nuevos casos positivos de coronavirus, así como 201 curados en las últimas 24 horas, según los datos de la Consejería de Salud. No obstante, ha vuelto a contabilizar 8 fallecidos. En cuanto a la tasa media de contagio por cada 100.000 habitantes, ha pasado de tener 372,3 a 348,8, por lo que ha bajado, aunque es la segunda de Andalucía de mayor incidencia por detrás de Jaén, con 363. Otro de los índices que se ha reducido en la provincia es el de municipios con una incidencia en los últimos 14 días mayor a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, ya que este miércoles son siete las localidades que superan este índice, cuando en las últimas semanas han llegado a ser hasta 19. Este miércoles, Alcalá del Valle sigue siendo el pueblo con mayor incidencia por coronavirus, con 1.942 con un casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Villamartín, 905 y Villaluenga, 879, los tres de la Sierra Gaditana. Por detrás, le sigue Barbate, 763 y Paterna, 676, ambos de la comarca de La Janda. Algar, 636, también de la Sierra y finalmente Sanlúcar, con 550 de la costa noroeste. Se da la circunstancia de que el municipio de Jerez ha logrado este miércoles bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, registrando 492 casos de media.